Congreso de Colombia ya investiga a Petro por posibles irregularidades en su campaña. Se viene adelantando un proceso en contra del Presidente de la República por los hechos relacionados con las declaraciones de la ciudadana Daisuris Vázquez Castro meses atrás. Este se encuentra en la etapa de investigación previa, informó el Presidente de la Comisión de Investigación y Acusación, Guaid Malzur, agencia EFE Bogotá, 4 de agosto, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia, que es la única que puede comenzar un proceso de destitución contra un presidente, ya inició una investigación contra Gustavo Petro por los hechos revelados por la Fiscalía en el caso de su hijo Nicolás Petro. Se viene adelantando un proceso en contra del Presidente de la República por los hechos relacionados con las declaraciones de la ciudadana Daisuris Vázquez Castro meses atrás. Este se encuentra en la etapa de investigación previa, informó el Presidente de la Comisión de Investigación y Acusación, Guaid Malzur, del Partido Conservador. La Comisión de Investigación y Acusación es la única con legitimidad para estudiar casos contra un presidente electo y puede elevar, tras la investigación de caso, su destitución a la Cámara de Representantes para que se plantee en el Senado. Esta investigación se abrió antes de que Vázquez y su exesposo Nicolás Petro fueran detenidos el pasado sábado e imputados por la Fiscalía, que reveló ayer que el hijo de Petro había confesado que parte del dinero que recibió de forma ilícita del narcotráfico habría entrado a la campaña de su padre. Por eso, según el comunicado firmado hoy por Malzur, los tres representantes que instruyen el caso en la Cámara de Acusaciones determinarán la incorporación de nuevos medios, hechos o denuncias. La Comisión actuará conforme a la Constitución y a la ley con todas las garantías que establece el ordenamiento jurídico, promete el comunicado.